bueno qué tal muy buenos días quien te habla es Gerard bueno sean todos bienvenidos y bienvenidas al primer vídeo del año y es un vídeo digamos de ayuda en este caso no voy a extenderme mucho simplemente es para dar a conocer cómo extraemos un archivo en este caso como extraemos un cd el motivo por el cual hago esto es debido a las consultas que ciertas personas han tenido dificultades para extraer o bien pierden si pierden el cd o no saben dónde lo dejan o dónde lo extraen no todo el mundo sabe o no todo el mundo tiene por qué conocer cuáles son las formas las cuales uno puede extraer todos tienen las mismas posibilidades y todos tienen la misma capacidad de aprender de eso se trata por lo tanto digamos este va a ser el primero de las mil guías el otro va a ser cómo descargarlo usando un programa para que te quede más cómodo como había preguntado si había algún programa aparte de my body que es un gestor de descarga de cuantas meses puede realizar cualquier como dice en su nombre tipo de descargas pero algo que sea más cómodo más accesible entre comillas sencillo en este caso la extracción de un archivo que es el que tenemos aquí es un ejemplo nada más es un ejemplo la forma más rápida la que yo te puedo recomendar es simplemente haciendo un clic derecho extraer aquí y automáticamente lo que es el fichero se va al exterior o el cd si vas a ver que cuando termine te va a quedar algo así en este caso es un mp3 no es una carpeta solamente hay que tomarla como una referencia pero en caso de que fuese una carpeta automáticamente va a crear una carpetita junto con los temas mp3 del disco sí digamos que esa es la forma más rápida y sencilla que no tenés cómo perderte si bien me habían comentado que tenía una clásica que es abrir el archivo obviamente y después seguir todo lo que es el proceso de la ruta o sea extraer que es la clásica le damos la ubicación unidad C etc etc y ahí entonces se generaba la confusión bueno digamos que esta es la forma más rápida extraer aquí la tercera forma también digo es no tiene mucha ciencia y te puedo recomendar es simplemente seleccionando el tema o los temas dejando presionado el botón izquierdo del mouse arrastras hasta el escritorio y te va a pedir mover a reemplazar en este caso porque yo ya lo tengo extraído le damos que sí y automáticamente te va a quedar ya puesto en tu escritorio puede ser el escritorio puede ser la carpeta puede ser mis documentos puede ser el disco C o sea la elección del lugar la elegís tú pero bueno esas son las dos opciones alternativas más rápidas que se me ocurren y que son conocidas o sea si no lo conocías bueno estas son las formas más accesibles que te puede quedar más descanse y ojalá que sea de ayuda por eso mismo que decidí hacerlo así porque si me ponía a responder correo por correo y no voy a terminar más y así que desde un momento en adelante todas las consultas y aquellas sugerencias o dudas que surjan bueno se irán haciendo un formato de vídeo mini guías algunas de las otras como ya había mencionado que es el gestor de descarga como configurar un grupo como configurar un canal de youtube o sea las notificaciones etcétera etcétera entre otras cosas por aquí llega cómo extraer un fichero nada más hasta acá por el punto final si tienes alguna duda si tienes alguna sugerencia o comentario o en TikiDoy 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 todos bienvenidos ya sea que tanto en la página personal o en la cuenta de Gerard Gerard Music o en Youtube o en Google o en Gmail o en Hotmail o en Sky las herramientas que tengas a disposición cuando todo es bienvenido y bien recibido con todo respeto como siempre la información hasta acá por aquí lo dejamos muchísimas gracias por tu tiempo con toda atención un abrazo y bueno ojalá que sea de ayuda nos estamos viendo hasta la próxima chau chau